¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al estreno de Ultimate Custom Night Esto no es una troleada, esto no es fake chicos, acaba de salir el juego ahora mismo en Steam Es gratis, podéis descargarlo a todo el mundo y también aprovecho para decir que estoy haciendo el sorteo De un monitor de 144 horas que tenéis en la descripción por si queréis participar chicos Lo voy a abrir ahora mismo ¡Oh my fuck God! ¡Oh my God! ¡Eeeh! 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 Juegas un poco mal, eh O sea, juegas un poco, un poco sucio Por cierto, si escuchas ese sonido de ventilador, perdonadme, pero es que hace un calor de mil demonios Bueno chicos, dice, peligro, este juego contiene flashlights, sonidos fuertes y un montón de jumpers scares Vale, genial, me parece bien ¡Oh! El menú que vimos chicos, el menú que vimos Con, hay animatrónicos por aquí ¡Oh Dios mío! Hay un montón, hasta el tipo del teléfono Dice, cuando él llama tienes que mutearlo rápidamente O él crea un audio que te molestará El sonido de mute aparecerá en diferentes sitios ¡Madre de Dios chicos! Tenemos aquí Los Challenges, Beards Attack Madre mía, madre mía, madre mía Me están dando ya un hype increíble Bueno chicos, ya sabéis que tenéis que dejar un montón de fuck likes Porque se viene directo, se viene de todo Voy a subir un par de vídeos Y después haré directo en Facebook, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción Bueno, sin más Vamos a darle, por ejemplo Es que mira, hay oficinas y de todo En fin, vamos a darle a lo que viene a ser El Veratakuno Básicamente para entrar un poquito en vereda Power Generator Silent Ventilation Heater Power AC Global Music Balls All off ¿Cómo? Flashlight Madre mía, hay un montón de botones Monitor Close Catch ¿Cómo, cómo? Hay un montón, tío Hay un montón y no sé qué hacer No tengo idea Acabo de activar los Beard Attack Y que sea lo que Dios quiera Chicos, bienvenidos a Ultimate Custom Night Vale, estoy viendo que aquí tengo Madre mía, si hay un animatónico de aquí en mi cara Ah, vale, que puedo Puedo Utilizar el Amigo, vale, vale, vale Entonces si paro esto La máscara Madre mía, la máscara de French a Frey 2, tío Para cuando venga algún animatónico, digo yo Esto viene a ser Madre, nos tenemos que acostumbrar un poco ¿Qué? 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 Vale, como bien dijo él Había que básicamente Aguantar, ¿vale? El máximo tiempo que podamos Y cuando aguantemos, supuestamente Sacaremos puntos, ¿vale? Voy a intentar poner Todos al 20 Esto va a ser una locura Pero Oye Habrá que probar, chicos Habrá que probarlo todo, ¿no? O sea, voy a ver lo que tardo En Tenerlo todos al 20 O sea Tengo ganas de ¿What? ¿Qué leches? ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? O sea Acabáis de ver Que no he durado ni un segundo Me acabo de poner lo de la oficina Que empieza con un poco menos de esto Vale, vale, vale Vamos a poner el virataque de nuevo O sea ¿En serio? ¿Qué leches? ¿Por qué de repente He durado 8 milésimas de segundo? O sea, no me ha dado tiempo ni a reaccionar Vale Esto Esto ha cambiado Bueno La cuestión es que me tengo que adecuar un poco Vale Vale, la acabo de entender Con W cerramos el de arriba ¿Estáis viendo eso? No soy el único que está viendo un fantasma ahí, ¿verdad? Vale Es que claro Aquí hay un montón de cosas que Que hay que empezar a A entender Eso se abre así Genial La acabo de cerrar No sé qué estoy haciendo Madre de Dios Pero es que se me está Se me está agotando todo, tío Se me está agotando todo What? No sé qué estoy haciendo Vale Todos los animatónicos ¿Qué está pasando? ¡Ay! Me cago en la leche, tío En serio Vale Ese se quita así Bueno, llevo un minuto Y veinte aguantados Cosas que está bien Acabo de conseguir creo que una monedita Si aguantamos así Estamos bien Estamos bien, estamos bien Lo que pasa es que no sé cómo quitarme Muchos animatónicos de encima, eh No sé cómo quitarme animatónicos, tío De encima, eh Está muy guapo O sea, pinta súper chulo El juego, de verdad Pero Me acaban de reventar Me acaban de dar Tres monedas Gracias Gracias, Ferry Vale Supongo que con las monedas Ah, que encima lo gastas Start with Threat Fat Coins Vale Eh, voy a poner solo Solo a Freddy No puedo En plan Freddy, he approached From the left hall Crypto tracking on him The monitor Shouldn't Vale Vamos a poner a Freddy Vale Vamos a poner a los típicos Ok Y le vamos Vale A ver si, oye Por lo menos podemos avanzar una noche He puesto un coto animatónicos Vale Para que tampoco se haya esto La locura máxima Supongo que siendo los animatónicos típicos Van a avanzar De una manera normal Es que no me ha dado tiempo ni a mirar las cámaras O sea, ha sido súper loco En plan Eh, mira De hecho Antes había salido aquí el El papete este Pero es que No me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada Bueno Vamos a ver Eh, si conseguimos avanzar Aunque sea una nochecita Vemos un poco como funciona esto Y después ya empezamos a añadir cosas Vale La primera noche me parece complicado O sea, yo no puedo No puedo pasármela ahora mismo Necesito practicar un poco más Necesito morir un montón de veces más Y de esa manera Pues, eh Puede ser que hagamos algo Vale Llevo cuatro moneditas de esas Que supongo que las moneditas Con las que compramos las cosas Vale Aquí más o menos Vamos a poder ver Qué está pasando Vale La ventilación Y yo genial Digo qué está pasando Aquí más o menos Vamos a poder ver Lo que dura Eh, una hora Que más o menos son 50 segundos De la vida real Se transmite en una hora Vale ¿Qué coño es esto? ¿Por qué aparecen bichos en miniatura Encima de mi escritorio? ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero what the fuck! ¿En serio? ¿Qué es esto, tío? Hay muchas cosas que no las entiendo, eh O sea, hay un montón de cosas que no las entiendo El Power Generator No No sé qué está pasando Ah, vale, 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 vale Que depende de lo que se pete Genera un sonido Y luego lo tienes que parar ¿Veis? Eso genera sonido Creo ¿Cómo? Baja, baja los ojos, baja los ojos Madre mía, es que tienes que estar atento a un montón de cosas ¿Pero qué pasó aquí, güey? ¿Por qué tantas cosas? No puedo estar atento a tanto De verdad Ay, me acaba de dar algo Dame Dame Más Eh Dame 10 coins de estos Genial Gracias, compañero Eso es un pájaro que te da un drop, tío Qué guay ¿Ya aparece aquí Foxy? A ver, está guapo el juego, ¿vale? Me parece súper Vale, aquí viene Aquí viene Freddy, eh Vamos a hacerle ahí Es la Ultimate Custom Night, chicos A mejor que sea Oye, en serio Me estás dando mucha rabia, eh Mi pequeño amigo Bonnie No se va a meter No le voy a dejar meterse Es que ni de broma De hecho, esta es la Vamos O bajamos esto ya O me muero Vamos No sé si se acaban de tocar Se me va a apagar Se me va a ir Dios Oye ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay medio Foxy aquí? ¿Alguien me lo explica? Vale, son las 4 de la mañana Son las 4 de la mañana ¿Cómo? Vale, aguanta, aguanta Versa, aguanta, aguanta, aguanta Y aguanta hasta las 6 de la mañana Vamos, vamos, vamos Versa No es tan difícil O sea, no son tantos animatrónicos O sea, es por lo que no pasa nada Vamos, 5 de la mañana Genial A ver si puedo completar la primera noche En Ultimate Custom Night No sé qué es lo que ocurre Si llegas a las 6 de la mañana Vale, esto genera ruido Vale Ay, no Me cago en la leche ¿Qué ha pasado con Foxy, tío? ¿Dónde me ha entrado? Empecé con 102 de batería Vale, es como que te van dando además objetos Para que lo lleves bien Ah, vale Acabo de entenderlo Si no chequeamos bien a Foxy Nos va a entrar pieza por pieza De hecho, entró la pieza de él Vale Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Vale, pues sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho Estén bien si habéis quejando Vuestros Focales Me hacéis un montón Y en caso de que queráis ver más Ultimate Custom Night Dejadmelo en los comentarios Dejad también un buen Focalike Y nos veremos en directo Y con mucho más vídeos Así que nos vemos Un abrazo muy pronto, muy grande Y hasta la siguiente Focal